Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. Yo soy Carlos Donoso, docente del programa de Medicina Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. Y hoy día estaremos hablando del segundo video de la serie de métodos diagnósticos en síndrome coronario agudo. En el primer video justamente establecimos los parámetros generales, hicimos la introducción y aparte de eso aprovechamos a dar algunos tips de electrocardiograma de los infartos de pared posterior. En este video, en el segundo de la serie, hablaremos un poco del método diagnóstico del test de esfuerzo. Acuérdense que el paciente no se presenta con síndrome coronario agudo, se presenta con dolor torácico. Es distinto en cada tipo de pacientes el tipo de dolor torácico y por lo tanto debemos tener el espectro de diagnóstico diferencial amplio. Acuérdense que en el corazón hay más diagnósticos y aparte de eso en el tórax también tenemos más estructuras y más diagnósticos en los que pensar cada vez que vemos un dolor torácico. Recordemos nuestros principales problemas dentro del síndrome coronario agudo. Ese paciente que tiene un infarto pero que se presenta demasiado precoz, por lo tanto no tengo ningún marcador y no tiene alteraciones electrocardiográficas, por lo tanto no tengo ningún marcador que me permita hacer diagnóstico. Y fuera de eso, ese paciente que los marcadores son negativos porque no tiene un infarto, ya lleva 2, 3, 4, 5 horas, los marcadores van a salir siempre negativos, no alcanzó a ver un infarto. Pero si el dolor sí fue coronario, lo que pasa es que fue un evento muy breve, por lo tanto no alcanzó a generar daño miocárdico. En este paciente ahora sin dolor, sin alteraciones electrocardiográficas. Ojo, en ese paciente no tenemos exámenes y por lo tanto es ahí la importancia fundamental de nuestra evaluación clínica y estratificación de riesgo clínico. Después de eso recordemos que el electrocardiograma es una excelente herramienta para hacer Rulín, porque tiene muy buena especificidad en el contexto adecuado, pero pésima sensibilidad, por lo tanto no sirve para descartar un síndrome coronario agudo. Herramientas de estratificación de riesgo clínica más electro, no sirve para dividirlos, moderado alto riesgo o muy bajo, los cuales definimos el moderado alto al hospital y o a intervenciones, el muy bajo a domicilio. En el bajo riesgo es justamente cuando necesitamos herramientas de estratificación de riesgo o herramientas de estudio del síndrome coronario agudo. Troponina, CK, mioglobina, test de esfuerzo. Y con eso definimos al hospital o a la casa. Hoy día vamos a hablar en este vídeo del test de esfuerzo como ya les voy adelantando. Y dentro del test de esfuerzo la primera pregunta es que tenemos acá nosotros como médicos de urgencia es ¿de dónde viene? El test de esfuerzo para el estudio del síndrome coronario viene del estudio de los pacientes que ingresaban al hospital con diagnóstico de angina inestable. Esos pacientes estaban en el hospital 2, 3, 4, 5 días con tratamiento y se asume que con eso se estabiliza la placa o se estabiliza el paciente. Posterior a esto le hacían un síndrome, le hacían un test de esfuerzo para definir qué tan chica por así decir quedó la coronaria o que con qué tan poco flujo quedó, si producía síntomas o producía problemas con el esfuerzo. Mucho ojo que en este mismo setting y todos estos estudios vienen de los 80 a los 90 y en este mismo setting me muestra en la primera línea que un electrocardiograma normal con un test de esfuerzo normal es bastante bueno ya que tiene bajo riesgo a 10 años de evento, tiene bajo riesgo de eventos coronarios y tiene bajo riesgo de carga trombótica significativa. Pero al final les muestro y ahí en rojo que un electrocardiograma alterado con un test de esfuerzo normal el test de esfuerzo no sirve de nada. Ya sólo por tener un electrocardiograma basal alterado tenemos alrededor de 20% de enfermedades severas de tres vasos, de tronco u otro y con una sobrevía que ya va disminuyendo. El paciente en el que sirve es este paciente con electrocardiograma normal posangina inestable estabilizada en el que el test de esfuerzo alterado o normal si cambiaba el riesgo. El normal poco riesgo y el alterado si tenía alto riesgo de enfermedad de tres vasos y tenía alto riesgo de tener nudos no de vez. Un poco de la fisiopatología de cómo funciona el test de esfuerzo. El test de esfuerzo funciona al aumentar la demanda del miocardio. Muchas veces nuestras arterias es que están más obstruidas como es el caso de la figura de la izquierda, la figura A, que hay un poco espacio para el flujo. Puede que en reposo ese flujo sea totalmente suficiente para satisfacer las demandas de nuestro corazón y miocardio. Pero cuando aumentamos el esfuerzo aumenta la demanda de oxígeno y como tenemos poco espacio no logra aumentar el flujo coronario. Al no aumentar el flujo sanguíneo coronario no se suplen las demandas de oxígeno y se genera isquemia y eso es lo que detecta el test de esfuerzo. Pero el problema está en que justamente esto mide las placas estables o las placas después de una higiene estable una vez ya estabilizadas. Pero no detecta esta placa inestable que les muestro en la figura B. Esa pequeña placa inestable que se rompió, generó un trombo, generó el dolor típico y luego el cuerpo fue capaz de disolver ese trombo o trombolizarlo. Ese paciente quedó con un flujo coronario bastante adecuado y por lo tanto el paciente, este paciente, si lo meto a test de esfuerzo, el test de esfuerzo no va a identificar nada ya que tiene suficiente espacio para que una vez que aumenta la demanda miocárdica, aumentar el flujo y aumentar el suministro. Por lo tanto no sirve para estas placas inestables y poco inclusivas. ¿De dónde viene el uso del test de esfuerzo? Empezar a usarlo en la urgencia o empezar a usarlo para evaluar el dolor torácico en la urgencia en vez de usarlo en el paciente después de estabilizar la placa como en el concepto anterior. Y esto viene de Estados Unidos, de la creación de las unidades de dolor torácico. Pacientes justamente que tenían pacientes que tenían riesgo, que tenían electrocardiograma no isquémico y marcadores negativos. Ese mismo paciente que yo les definí en donde teníamos el problema inicialmente. Estos pacientes los metían a unidades de dolor torácico, que ojo, no son las mismas unidades que nosotros estamos usando hoy en día, sino que eran unidades de dolor torácico, las primeras duraban 24 horas o más. Por lo tanto, conceptualmente igual ese paciente con tratamiento podríamos estar estabilizando la placa. En fin, las siguientes unidades de dolor torácico ya hablábamos de 2, 8, 12, 16 horas, en las cuales le tomaban marcadores seriados cada 2, cada 4 horas, le tomaban electrocardiogramas seriados. O sea, es un setting de pacientes que es distinto a los que vemos hoy en día. Y justamente de ahí vienen las guías de la American Heart hasta las anteriores, en las cuales recomendaban que a todo paciente con dolor torácico se le debería hacer un test funcional como este. Y justamente el problema está en que están tratando de, en este paciente, que es el paciente sin infarto, sin alteraciones electrocardiográficas basadas, estratificar el riesgo del evento agudo. Acuérdense, este es el paciente que no es el paciente con cardiopatía coronaria crónica. Por lo tanto, yo debo asumir que este evento agudo, si es que fue un dolor significativo, típico, que yo ya estoy sospechando que es una angina inestable, es justamente el paciente en que el test de esfuerzo no logra identificar el paciente que tiene la arteria tapada. Justamente no hay trombo en esa arteria. En esa arteria hubo un trombo que se disolvió, por lo tanto, el test de esfuerzo no es lo que busca. Entonces, no me sirve para el dolor clínicamente categórico. La pregunta siguiente es si modifica el riesgo en el dolor que no es tan categórico. Teóricamente y fisiopatológicamente, por lo que hemos visto hasta acá, no debería. Pero, ¿qué dicen los estudios y la literatura? Y justamente yo les pongo acá este estudio que fue publicado en el año 2000. Es un estudio publicado desde los cardiólogos. Justamente, es un estudio grande de 1209 pacientes en el que busca estratificar y buscar en este setting de pacientes si me sirve. Son 1209 pacientes con dolor torácico, mayores de 25 años. Es un dolor que no es categóricamente isquémico, porque ya definimos que no sirve para el categóricamente isquémico. Sin historia típica coronaria, pero que no tiene historia de algo más tampoco. No tiene un herpesoste, no es un paciente de 20 años que tuvo dolor con levantar pesas. No. Y son pacientes estables. No son pacientes hipotensos que requieren uso, requieren otras cosas. A estos pacientes los metieron en unidad de dolor torácico y los tuvieron 9 horas tomándole marcadores de CK, CKMB y electrocardiograma seriado. Ninguno tuvo alteración. Fuera de esto, son pacientes que caminan, ya que el treadmill del test de esfuerzo no me sirve para el paciente que no camina. Y eran pacientes que excluyeron a los grupos de usuarios de cocaína. De los 1209 pacientes los que lograron cumplir todos estos criterios, ya que algunos elevaron marcadores o alteraron el electro entre medio, que eran 958 pacientes que sí fueron a test de esfuerzo. De estos pacientes correlacionaron los resultados, si el test de esfuerzo salía positivo, indeterminado o negativo, con cómo les iba a un año a estos pacientes. Ojo que nosotros en urgencia tendemos a evaluar el riesgo a dos semanas, 30 días, 60 días. Rara vez evaluamos un año, ya que ese es un paciente que muchas veces no evaluó el riesgo o evaluó un año, no evaluó el riesgo que nosotros queremos evaluar, ya que yo quiero saber si necesito hospitalizarlo o necesito mandarlo de alta. Y no voy a hospitalizar a un paciente por tres días si el riesgo es que le pase algo un año después. Pero bueno, la mayoría de los eventos dicen que estaban dentro del primer mes, aunque no dan los datos específicos. Evalúan si tenía muerte de causa cardíaca, hacía taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares que no terminaban en muerte, terminaban un bypass coronario o una angioplastía, tenía infartos, hacía shock cardiogénico o hemapulmonar. Todo esto un año, según si el test de esfuerzo le salía positivo, indeterminado o negativo. Los pacientes, aquí les muestro que tuvieron inicialmente 958 pacientes, 27 positivos, 326 indeterminados, 606 y 5 normales. De los que pudieron seguir al año, hay menos pacientes, 742, los otros se les perdieron el seguimiento. Pero se los divido ahí por los tres grupos, positivos, indeterminados y normales, para que se den cuenta que los cambios, no hubo cambio estadístico significativo entre los grupos. Por lo tanto, es un estudio que me va sirviendo. De los 142 pacientes que tenían test de esfuerzo y fueron seguidos por un año, ¿cuántos fueron los eventos? De los 19 pacientes que tuvieron test de esfuerzo positivo, 7 tuvo eventos de los determinados en este estudio, o sea, un 36,8% tuvo eventos de los determinados. 267 pacientes que salió el test de esfuerzo indeterminado, 9 tuvo eventos adversos de los que determinamos en el estudio, un 3,3%. Y de los 456 pacientes que estuvieron normales en el test de esfuerzo, solo 1% tuvo eventos adversos. Pero mucho ojo, que esta es una estadística bastante engañosa. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo acá por grupo y analizando por subgrupo cuál es el porcentaje que tuvo. Y es una estadística que a mí, como médico, no me sirve, porque yo no sé cuál es el que va a estar positivo, cuál va a ser indeterminado y cuál va a ser normal antes de aplicar el estudio. Por lo tanto, para mí, el que me sirve son las estadísticas que comparan el resultado final contra el número total de pacientes, estos 742 pacientes que son los que yo voy a terminar, por así decir, mandando test de esfuerzo. Por lo tanto, si hacemos este análisis estadístico, los números son bastante menos sorprendentes. O sea, un paciente de mis 742 pacientes, yo tengo solo un 0.9% de probabilidades de identificar con test de esfuerzo un paciente de alto riesgo versus tengo un 1.2% de probabilidad de identificar un evento adverso en un grupo indeterminado y solo un 0.67% si es normal. O sea, la verdad es que la diferencia aquí no es muy grande. ¿Qué fue o cuáles fueron las conclusiones en este trabajo desde su punto de vista? Ojo que son conclusiones que tienen su sesgo, obviamente, ya que este es el grupo de cardiólogos que hacía los test de esfuerzo. Por lo tanto, hay un sesgo de la práctica y de ingresos económicos. Sus conclusiones es que es maravillosamente útil porque me sirve para identificar este grupo de pacientes que tienen un 30% de probabilidades de tener el efecto adverso. Pero mi análisis con sus mismos datos que ellos entregan en el paper es que cada 124 estudios que yo hago, o sea, de estos pacientes, cada 124 pacientes que yo mando a test de esfuerzo, voy a tener 1.2 verdaderos positivos. O sea, solo 1.2 pacientes de 124 estudios va a salir positivo el test de esfuerzo y va a tener un evento. Por otro lado voy a tener dos falsos positivos. O sea, de estos 124 pacientes que mando a estudio, dos pacientes me van a salir con test de esfuerzo positivo y no van a tener ningún evento. Y por el otro lado me van a salir 2.3 falsos positivos. De estos 124 pacientes que le hice test de esfuerzo de mi grupo, me van a salir 2.3 que no tienen, que tienen un test de esfuerzo negativo y que no tienen ningún y que sí tienen un evento un año. Por lo tanto, los números no son para nada tan sorprendentes y hay que considerar el costo del estudio, o sea, el costo de todos estos estudios, más en esos dos falsos positivos que los voy a mandar probablemente a estudio invasivo por el test de esfuerzo, le voy a dejar tratamientos que no corresponden porque son falsos positivos y debo tratar, por así decir, como coronario. La iatrogenia que puedo generar en estos pacientes, ojo que los estudios invasivos no están exentos de iatrogenia, la iatrogenia que le voy a hacer a estos dos pacientes, más el costo, justifica la identificación de ese 0.9% de pacientes? La verdad es que esa es una respuesta que en mi opinión la respuesta es no. Y la verdad es que en la opinión si vemos toda la gente que sabe mucho más que yo y nosotros y que analiza la literatura y analiza la estadística, la opinión de todas estas personas es no. Y justamente por eso este es un estudio del año 2000 más o menos y ya tenemos más de 10 años en que la respuesta ha sido la misma. No, 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 con todos los estudios hechos y enfocados desde la urgencia. Y aquí les muestro uno de estos tantos estudios que se publicó el año 2003, que hace lo mismo, era un estudio prospectivo observacional dentro de los pacientes que están en unidad de dolor torácica. Excluían los pacientes que les parecía muy muy bajo riesgo que los mandaban para la casa, excluían los pacientes que les parecía moderado alto riesgo que hospitalizaban en la coro y por lo tanto sólo incluían el grupo de pacientes que nosotros estábamos hablando. Tuvieron 823 pacientes entre los que sale positivo, indeterminado y negativo el test de esfuerzo. No hubo ninguna diferencia entre grupo en efecto mal outcome dentro de un mes que valoran a cada 30 días. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nuestra herramienta de estratificación de riesgo, usamos la clínica y el electro para vivir moderado alto, no hay problema, se hospitaliza, muy bajo, no hay problema, se va para la casa, bajo riesgo, uso estudio. Test de esfuerzo, la verdad es que no tiene utilidad. Eso es por la parte del test de esfuerzo. Nuestro tip de electrocardiograma de este segmento es el síndrome de Bellens. El síndrome de Bellens es algo que ya está siendo cada vez más conocido. Inicialmente no tenía mucho conocimiento y el síndrome de Bellens. ¿En quién consiste? Si ven de B1 a B3, esa T isobifásica. Eso es el síndrome de Bellens. Pero mucho ojo, que este es un paciente que, uno, tuvo dolor dentro de las últimas 24, 48 horas, 3 días, tuvo un dolor que a ti te impresiona que fue un dolor coronario. No necesariamente tiene que ser típico, típico, pero es un dolor que te impresiona que puede ser coronario con este electrocardiograma. En este momento el paciente no tiene dolor. Porque de lo contrario, si es un paciente con dolor con ese electrocardiograma, un infarto en evolución. Ese es el tema. O una angina inestable, un infarto sin supra en evolución. Pero ojo que paciente sin dolor con este electro es de altísimo riesgo. ¿Y cómo identificaron esto? Este patrón lo identificaron en los primeros estudios justamente con estos pacientes que llegaban sin dolor actual con este electrocardiograma que no cambia mucho, que no cambia evolutivamente, la verdad. Cambian días, pero no cambia de una hora para otra como en la isquemia aguda. Y estos pacientes los clasificaban como angina inestable y los mandaban a test de esfuerzo. ¿Qué les pasaba en el test de esfuerzo dentro de las próximas 24, 48 horas? Bueno, tuvieron una alta incidencia de pacientes que se infartaron hecho y derecho en el mismo test de esfuerzo y que les hicieron fibrilaciones ventriculares y taquicardias ventriculares que tuvieron que reanimar ahí en el momento. ¿Y qué es lo que traduce el síndrome de Bellens? La verdad es que el síndrome de Bellens traduce una oclusión crítica de sobre un 90%, se habla de 90, 95%, subaguda de la arteria descendente anterior. Al ser subaguda, ojo, no es una placa estable, por lo tanto es una placa con alto riesgo de romperse de nuevo y fuera de eso está generando ya una oclusión significativa. Por lo tanto, ese es un paciente con altísima mortalidad, reinfarto y eventos dentro de los próximos 2 a 7 días. No es un paciente que tiene mortalidad un mes, no, 2 a 7 días. Ese paciente, las recomendaciones actuales es que tenga una coronariografía, una hemodinamia, dentro de menos de 48 horas, idealmente menos de 24 horas y que no se haga ningún estudio de esfuerzo o ningún estudio funcional, sino que vaya directo a hemodinamia porque habla de obstrucciones críticas de la descendente anterior subagudas. Por lo tanto, es un paciente que se hospitaliza inmediatamente, inicia terapia de síndrome coronario agudo sin supra y debe tener una hemodinamia o coronariografía, ojalá en menos de 24 horas. Bueno, eso es y aquí viene el segundo tipo electrocardiográfico, que son las Tdvinters. Las Tdvinters, ¿qué son electrocardiográficamente? Ahí establecimos nuevamente en la pared anterior, esta nuevamente es una patología de la descendente anterior, igual que la anterior, pero tiene algunas diferencias. Ahí está la isoeléctrica, nuevamente, estas Tdvinters aparecen de las derivadas anteroceptales, de B1 a B3, B4, incluso está B5, dependiendo la posición de los electrodos. Al establecer la isoeléctrica, aparece justamente, es una Tpicuda y una especie especial de Tpicuda o hiperaguda, donde la T parte bajo la isoeléctrica. A diferencia de la mayoría de los pacientes con infra desnivel del ST, que aparte una T sobre la isoeléctrica, aquí no, el punto J o la T está bajo la isoeléctrica, o sea, parte el infra y el inicio de la T se fusionan. Lo podemos ver ahí, lo podemos ver ahí en B3 y en todos estos otros puntos. Este patrón electrocardiográfico, mucho ojo, que nos habla de una oclusión aguda, una oclusión crítica de 90-95%, aguda de la descendente anterior, no subaguda. Por lo tanto, este es un paciente que se debe tratar de la misma forma que un síndrome coronario agudo con supra desnivel del ST. Si lo dejo estar, va a desarrollar isquemia, va a desarrollar muerte miocárdica y va a desarrollar malos outcome a largo plazo. Por lo tanto, este paciente, con este patrón de las T de vinters, se debe tratar igual que un infarto con supra desnivel del ST. El síndrome de Bellens, que es la otra patología de la descendente anterior, requiere intervención, requiere estudio invasivo, sí, pero no tiene que ir corriendo como un síndrome coronario agudo con supra. Puede esperar 12, 24, 48 horas a lo más. Este otro paciente debe ir inmediatamente a hemodinamia. Bueno amigos, eso es todo por la parte 2 de nuestra serie de métodos diagnósticos en síndrome coronario agudo. Acuérdense de la estratificación de riesgo clínica y electrocardiográfica. Acuérdense que dentro de esa, el paciente de bajo riesgo, no el de muy bajo, no el de moderado, el de bajo riesgo es el que debemos trabajar como médicos de urgencia para determinar si se queda o no se queda hospitalizado. Y para esto el test de esfuerzo no nos sirve.